Soy el capitán 11288 Ramiro Rivas, la buena quinceava zona policial, área de Mañanita. Aclarar un video que salió en la mañana en las redes sociales, donde se observa cargando dos pancarros, evidentemente es para mi familia que es numerosa. Lo compré en un local, con un precio accesible y módico, por lo cual tengo la factura de la compra de dicho producto y así como sirvo a la patria y a la sociedad, también tengo que bailar por mi familia.